¿Sabes cuándo estás consumiendo demasiada azúcar? Tu cuerpo envía estas 5 señales de que estás comiendo demasiada azúcar. A pesar de saber los daños que el azúcar causa a la salud, muchas veces es casi imposible dejar de consumirla por completo, puesto que los alimentos azucarados son omnipresentes, es fácil perder de vista cuánta azúcar se consume al día. Es por ello que, debes conocer las señales que el cuerpo envía cuando estás consumiendo demasiada azúcar y a las que debes prestar atención. Antes de continuar con las señales que el cuerpo envía cuando estás consumiendo demasiada azúcar, debes estar enterado que la Organización Mundial de la Salud, OMS, establece que, para aquellos sin exceso de peso, la ingesta diaria ideal es de 25 gramos de azúcar, equivalente a 5 o 6 cucharaditas. Sin embargo, muchas personas superan este límite sin darse cuenta, poniendo en riesgo su salud. Dicho lo anterior, es momento de que sepas cuáles son las 5 señales que el cuerpo envía cuando estás consumiendo demasiada azúcar. Un aumento de peso persistente. Uno de los indicadores más evidentes de un exceso de azúcar en la dieta es el aumento de peso que resulta difícil de perder. El azúcar, en particular el añadido, se convierte rápidamente en grasa en el cuerpo, contribuyendo al sobrepeso y la obesidad. Dos problemas dermatológicos. El consumo elevado de azúcar afecta directamente a la piel, causando deshidratación y manifestándose en acné, hinchazón, bolsas en los ojos y una apariencia apagada. Reducir la ingesta de azúcar puede resultar en una piel más radiante y saludable. Tres caries y problemas dentales. La relación entre el azúcar y las caries es bien conocida, pero vale la pena recordarla. Las bacterias en la boca se alimentan de azúcar, formando placa que, con el tiempo, lleva a caries y enfermedades de las encías. Limitar el consumo de azúcares es esencial para la salud dental. Cuatro ansiedad y estrés aumentados. Investigaciones sugieren que un consumo excesivo de azúcar puede contribuir a la ansiedad y al estrés. Además, la dulce sobredosis afecta negativamente al cerebro, dificultando el aprendizaje y la memoria. Reducir la ingesta de azúcar puede tener beneficios significativos para la salud mental. Cinco fatiga crónica y dolores. El exceso de azúcar en la dieta está vinculado a dolores de cabeza migrañosos y fatiga crónica. Además, se experimenta un constante deseo de más azúcar. Sustituir los antojos dulces con opciones más saludables, como frutas y alimentos ricos en nutrientes, puede ayudar a revertir estos síntomas. Es fundamental prestar atención a estas señales que el cuerpo envía, siendo conscientes de la cantidad de azúcar que consumimos diariamente. Además, adoptar un estilo de vida más saludable, que incluye una dieta equilibrada y ejercicio regular, es clave para prevenir los riesgos asociados con el consumo excesivo de azúcar. Recuerda, tu salud está en juego, y la moderación es la clave para una vida más saludable y plena. Conoce nuestro blog Medicina Natural y tu salud. Comí nuestra aplicación para móviles androides Medicina Natural. Los enlaces los encontrarás en la descripción de este vídeo. Este vídeo ha sido creado usando el contenido de un artículo publicado recientemente. Si deseas ver el artículo original y completo, te sugiero que sigas el enlace en la descripción. Gracias por ver el vídeo.